Y así están las cosas por el barrio. Si usted piensa que Donald Trump sea el candidato presidencial republicano, es el único que ha ofendido a los mexicanos, siento decirle que está equivocado. Y es que un libro que presuntamente aborda el tema de la herencia hispana, México-americana, herencia México-americana, todo esto entre comillas, en este país, se ha transformado en uno de los libros más polémicos en estos momentos. Yasmina Treviño nos acompaña esta noche para explicarnos cuál es la razón de toda esta polémica en torno a este libro. Yasmina, buenas noches, estamos contigo. Cuéntanos. Gracias, Miguel. Muy buenas noches. El libro Mexican-American Heritage o el Patrimonio México-Americano ha creado gran controversia a ser propuesto por las escuelas públicas a formar parte del programa educacional. De acuerdo a la coalición Mass for Texas, este libro está lleno de historias erróneas de los mexicanos, llegando incluso a ofenderlos. Nos comunicamos con el presidente nacional de LULAC, Roger Rocha, quien apoya a la coalición Mass for Texas. Rocha afirma que este libro tiene que ser rechazado por el Comité Educativo de Texas. Que rechace ese libro, que lo miren en la perspectiva como debe de estar, ¿verdad? Deben de estar poniendo cosas positivas que han hecho los inmigrantes y los mexicanos aquí en Texas y en los Estados Unidos. Quieren pintar el mexicano, el inmigrante, como una persona que es flojo, ¿verdad? Que no más viene a hacer crímenes y que no está contribuyendo nada aquí en los Estados Unidos. Rocha añadió que la coalición Mass for Texas ya está tomando acción en este caso. Además, nos informó que se ha enviado cartas al Comité Educativo, al igual que a los autores de este libro. Incluso a las escuelas para que rechacen el uso de este libro en sus planes de estudio. Se tienen programadas dos audiencias públicas en la ciudad de Austin, Texas. La primera del 13 al 16 de septiembre y la segunda del 15 al 18 de noviembre. En el mes de noviembre se tomará la decisión final si el libro Mexican American formará parte o no del programa educativo. Para Noticias Univision Edición Nocturna, yo soy Yasmina Treviño.